¡Suscríbete! En nuestro país, en todo el mundo, pero en nuestro país, que es lo que nos interesa a nosotros, está dejando una cosa mala, a ver si ya se va pronto, y a ver si nosotros hoy lo podemos solventar un poquito porque vamos a jugar por 40.600 euros de bote. ¡Qué cosa, te pones que le guiar el bicho! El bicho que mató el tren, una cosa... En fin, Juan, ¿cómo está la cosa? Vamos bien. ¿Vamos a subir hoy arriba del todo otra vez? Lo vamos a intentar. ¿Pero con los 40.000 y pico? Eso es lo primero. Eso quieren esta gente también, tú lo sabes, ¿no? Ansioso. Pues venga, esto es ansioso, ansioso todo. Vamos a empezar. Tiempo. Según el chiste, ¿qué le dice un espagueti a otro? No lo sé. El cuerpo me pide salsa. Haz la cuenta, 20 más 20 más 25. 65. Correcto. Sigue a Mónica Naranjo. ¿Sobreviviré, buscaré un hogar entre los escombros de mí? Pasado. Soledad. Completa el refrán. La naranja por la mañana es oro, a mediodía plata y por la noche... No sé. Mata. 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 ¿En qué comunidad autónoma? Me la guardo. Esto es para mirar. Muy bien. Esto es un dicho que hay. La naranja por la noche, por el día es oro, al mediodía, por la noche mata, bueno. Y el melón, también escucha eso del melón y escucha eso de todo... Loli, ¿cómo estás tú? Yo muy bien. Hoy te veo muy bien, muy rojita. Del beti, que yo soy del beti. Del beti totalmente. No se sabe si es del beti o de las palmas. ¿Vamos contigo? Sí. Pues venga. Tiempo. ¿En qué comunidad autónoma se halla Mataró? En la comunidad autónoma catalana. Correcto. ¿Qué catalán hizo popular el tema de aquellas pequeñas cosas? El último de la fila. No, Serrat. Ay, Serrat. Sí. Sigue Serrat. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis... Mis ojos. Correcto. ¿Con qué cantautor andaluz hizo dúo Serrat en dos pájaros de un tiro? Sabina. Correcto. Continúa la canción de Sabina. Ahora es demasiado tarde. Temprano. No, princesa. Ahora es demasiado tarde. Princesa. Muy bien. Princesa. Ay, qué mal. Jesús, ¿cómo vamos? Estupendamente. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ayer no falló nada para el karaoke. La electricidad. Me faltó corriente. Te faltó la electricidad. Un poquito de energía. Vamos a tener... La traes hoy, ¿no? Me imagino. Sí, la que me queda para el escalón. Para el último. Sí, sí, sí. Me queda largo ya. Y si no, aprovecharla para mañana viernes. A ver. Pues venga. Jesús, vamos a verlo. Tiempo. Sigue Alejandro Sanz. Amiga mía, princesa de un cuento. Infinito. Correcto. Completa el título de un programa presentado por Jesús Vázquez. Hablando se entiende la... La gente. No, la vasca. Ah. La vasca. ¿Qué deporte practica la hispano-venezolana Garbine Muguruza? Tenis. Correcto. ¿En qué ciudad de Málaga se ubica el club de tenis Puente Romano? Mmm... ¿En Mijas? No, en Marbella. Completa el título de un programa presentado por Jesús Vázquez. ¿Mira quién? Canta. Salta. ¡Ay! Mira quién salta. Muy bien. Sandra. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy vengo con mucha energía. ¿Sí? Sí. Venga, pues a ver si viene ese aquí un poquito más. A ver si lo salimos ya. Porque tengo la lengua como un estropajo de hablar rápido aquí. Venga, Sandra, voy contigo. Tiempo. ¿Cuántas letras O hay en la palabra horóscopo? Cuatro. Correcto. ¿Deletrea la palabra horóscopo? H-O-R-O-S-C-O-P-O. Correcto. Según el chiste, ¿cuál es el colmo de un libro? Ni idea. Que se te caiga la hoja en otoño. Verdadero o falso. Una influencer vende el agua en el que se baña y agota las existencias en horas. Falso. Es verdadero. Para que veas. ¿Qué artista flamenco cantaba como él? Me lo guardo. Yo creo que nosotros la profesión la hemos equivocado. Todavía hay que vender cosas de estas. Te baña, vende el agua y te hace millonario. Totalmente. Una cosa verdad que raro. Francis. Muy buena. Tú cuando te bañas, con el cuerpo que tú tienes, tú tienes para vender de tarro de agua. Yo pongo un par de cubos en la ducha también y los aprovecho. Muy bien, Francis. Venga, voy contigo. Tiempo. ¿Qué artista flamenco cantaba como el agua? Camarón. Correcto. ¿Qué tiene más la palabra trotamúsico, consonante o vocales? Consonante. Correcto. ¿De qué lengua se ha adaptado en España el término chef? ¿De qué lengua? Francés. Correcto. ¿En qué comunidad autónoma se halla el paso de Meiraz? Meiraz. Meiraz. En... En Andalucía. No, en Galicia. ¿A quién rinde curto adoración o amor excesivo un ególatra? Adiós. No. Ególatra. Así mismo. Así mismo. Bueno. A ver los puntitos que tenemos hoy. 550 puntos. Mmm. Voy a coger ya mismo las bombas de mano. ¡Bla, bla, bla! Esto hay que solucionarlo mañana viernes, ¿eh? Nos hemos ido de muy arriba a muy abajo. 550 puntos. Bueno, no está mal. Ellos verán lo que hacen en la segunda fase. Vamos a verla. Estamos ya en esta segunda fase. Pocos puntitos. Pero como son para todos iguales, pues ellos ahora tienen que poner sal en el asador. Porque si no, carne en el asador. Porque si ponen la sal nada más y no le ponen la carne, mal asunto. Oye, vamos, ¿verdad? En el asador. Loli. Vamos. Como te he visto, me ha cambiado. Sí. Estos días, hoy. Vamos a ver un casting tuyo, a ver si seguimos lo mismo. Vamos a ver un casting de nuestra amiga Loli, a ver qué pasa. Ay, madre. Vamos a verlo. Sí. A ver. Oye, gitu. Sí, mira. Cw. PLED consume, muestre,ppe. P Please. uc Libertad Te haga daño Eh, 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 eh Eh, 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 eh No, y después de la canción esta, tú has sobrevivido de milagro, eh Yo soy de letras Yo no sé cómo no te has matado allí mismo Uy, la Mónica ya la hago como me escuché ¿Estás divertido haciendo el casting? Sí, sí, la verdad que sí Pues tonto ya está Me he reído mucho, me he reído Y al que no le guste, al fondo está la puerta Ay, madre ¿Vamos? Vámonos Venga, te leo tu supuesto Pablo VI Benedicto XVI Juan XXIII Juan Pablo II Francisco Pío XII Madre Papas de Roma ¿Por qué has dicho? Porque yo y la religión Tú no eres muy de papa, ¿no? No, yo soy de papa frita Frita, ¿no? Y con choco, ¿verdad? Con huevo Pues vámonos Tiempo Conocido como el Papa Bueno Convocó el Concilio Vaticano II Que promovió la renovación de la Iglesia Juan XXIII Juan XXIII, correcto Siguiente Tiempo Tiempo Fue el primer papa viajero y el primero en intervenir en la Asamblea General de la ONU en 1965 Pío XII No Siguiente Tiempo Nacido en Alemania, tomó una decisión histórica en 2013 al renunciar al papado Benedito Benedito XVI Pero raro no es que se llamara este Benedito XVI Es que hubiera otros 15 que se llamaran Benedito también, ¿eh? Que lo vean, nombrecito también Benedito Seguimos Tiempo Karol Boitila sufrió un atentado en la plaza de San Pedro del Vaticano en 1981 Juan Pablo II Correcto Última Tiempo Su nombre secular es Jorge Mario Bergoglio, es argentino y es el papa actual Francisco Francisco, correcto Tú para no ser de papa y eso, ¿eh? Está bien puesta, ¿eh? Ha fallado solamente, fue el primer papa viajero y el primer intervino en la Asamblea de la ONU fue Pablo VI Muy bien, 660 Francis, te leo los tuyos Salchipapa, Chihuapa, Guzarapa, Jalapa, Jipijapa, Gualdrapa, Cabanenapa Palabras que tú conocerás Todas Todas, diariamente Hay una que no me suena nada más Sí, pues venga, vamos a decidir con ella Tiempo Raíz de una planta vivaz americana que se usa como purgante Guzarapa No Siguiente Tiempo Tira fina, muy flexible y muy tenaz que se emplea para tejer sombreros Guzarapa No Siguiente Tiempo Animal de pequeño tamaño que forma, con forma de gusano que se cría en un líquido Guzarapa Correcto Aquí le decimos los guzarapos a las crías de las ranas que se ven en los ríos, los arroyos, todo eso, los guzarapos Pues esto es una guzarapa Siguiente Siguiente Tiempo Cobertura larga de seda o lana que cubre y adorna las ancas de la mula o del caballo Guadrapa Correcto Siguiente Tiempo Comida rápida típica de Hispanoamérica que puso de moda un niño en un vídeo viral Salchipapa Correcto Mira, ha fallado Raíz de una planta vivaz americana que se usa como purgante es la jalapa Y ha fallado también Tira fina, muy flexible y muy tenaz que se emplea para tejer sombrero es la jipijapa 610 puntos Jesús, voy contigo Rabi Yanuska Shankar Jess y Spencer Twitty Frank y Nancy Sinatra Billy Ray y Miley Cyrus Will y Hayden Smith Inat King y Natalie Kool Padres e hijos que cantan juntos Seguimos El líder de Wilcoe ha publicado con su hijo un disco dedicado a la madre de este Que se enfrenta a un linfoma Tiempo Rabi Yanuska Shankar No Siguiente La tecnología permitió reunir a padre e hija en una canción tras la muerte del rey del ya Tiempo Nat King Kool Siguiente El padre es un cantante de country La hija saltó a la fama con el nombre de Hannah Montana Tiempo Billy Ray y Miley Cyrus Correcto Siguiente El príncipe de Bel Air ha rapeado junto a su hijo en televisión en varias ocasiones Tiempo Will y Jaden Smith Rezo Última Él fue el cantante que hizo el legendario My Way Su hija no le fue a la saga con éxitos como este Fran y Nancy Sinatra El resto Mira ha fallado solamente el líder de Wilcoe ha publicado con su hijo un disco dedicado a la madre de este Que se enfrenta a un linfoma es Jess y Spencer Twitty 650 puntos Sandra Voy contigo Papaya Papanatas Papalina Paparazzi Papaturro Papacara Empiezan por papa Tiempo En Ecuador llaman así a una nevada corta con copos de copos menudos Papaturro No Siguiente Tiempo Gorra o birrete que tenía dos puntas para cubrir las orejas Papalina 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 Correcto Siguiente Tiempo Los Minions adoran esta fruta amarilla y dulce Papaya Correcto Siguiente Tiempo Es una persona simple y crédula, demasiado cándida y fácil de engañar Papanatas Papanatas Correcto Última Tiempo Son las sombras de los famosos, los fotógrafos que lo siguen a todas partes Paparazzi Correcto Ha fallado solamente, en Ecuador llaman así a una nevada corta de copos menudos Es papacara Vale 650 puntos Juan Los supuestos son Oleáceas Pináceas Cupresáceas Leguminosas Rosáceas Caprifoliáceas Capifoliáceas Familias de plantas Empezamos Tiempo También se la conoce como la familia de la madreserva, entre ellas se incluye el sauco Caprifoliáceas Caprifoliáceas Correcto Siguiente Tiempo Es una familia de coníferas con árboles y arbustos muy aromáticos, como es el caso del enebro Rosáceas Rosáceas No Siguiente Tiempo A ella pertenece el acebuche o el olivo Oleáceas Correcto Siguiente Tiempo Abetos o pinsapos están en este grupo Pineáceas Correcto Último Tiempo Se llaman también fabáceas y se reconocen por su fruto, que son legumbres Leguminosas Correcto Mira, ha fallado solamente, es una familia de coníferas con árboles y arbustos muy aromáticos, como es el caso del enebro, son cupresáceas 660 Vamos a ver cómo ha quedado todo en esta segunda fase, vamos a verlo Tenemos en cabeza, tenemos Loli y el último Francis, a ver si nos mejoramos un poquito y en esta tercera fase ponemos pie en pared, vamos a irnos a la tercera fase Pues nuestra tercera fase donde uno de ellos, pues ya sabes lo que hará, camino puertemondeño, vámonos, Caminito de Belén, hasta mañana Jesús, para no irte tú, por si te vas, que yo tampoco quiero decirte como a Sandra, por si te vas, que yo no tengo interés en que os vayáis ninguno, pero por si te vas, vamos a ver un casting tuyo para que no se quede aquí y él lo saca Vamos a verlo, pues venga, vamos a ver un casting de Jesús Bueno, el que llega nuevo a la iglesia y nada, se pone el cura a contar la misa y tal y termina y dice, bueno, ahora es el momento de pasar el cepillo Dice, ya sabéis, dice, el que tenga dinero, que ponga dinero en el cepillo y el que no tenga, pues que coja dinero del cepillo Se queda el tío así y dice, anda al lado, perdona, que el que no tiene dinero puede coger el cepillo y dice, sí, 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 esa es la forma que tenemos de repartir el dinero aquí en la iglesia Y empieza el primero y dice, tú tienes, y dice, yo sí, pues pon dinero en el cepillo y pone sus 20 euritos Pasa el siguiente y dice, tú tienes, dice sí, y pone sus 10 euritos en el cepillo Va pasando, va pasando y le llega a este hombre y dice, tú tienes dinero y dice, mira, perdona, pero yo es que no tengo Dice, pues coge, hombre, coge dinero del cepillo, coge los 20 euritos y dice, ¿y ahora qué? Dice, ahora tengo y dice, pues ponlo en el cepillo Dinero no lo paga en la iglesia, es así siempre Loli, contigo estoy, tú dirás Ay, ¿a qué enemigo? Buscamos ahora A Francis Francis, pues venga Mira, tenemos Los temas son, de cuna, paloma, palomita, cartas, whatsapp, caliente, caliente De cuna, igual primero ¿De cuna? De cuna, ese mismo Pues venga, pues de cuna Tiempo ¿Qué canciones se utilizan para cunar a un niño? Una nana Nana, correcto Siguiente Habitualmente, ¿cuántas semanas dura un embarazo? 40 Correcto Siguiente Tiempo ¿En qué ciudad andaluza existe una calle llamada cuna, famosa por la venta de vestidos de novia? Sevilla Correcto Correcto Siguiente Última Tiempo Sigue la canción de Mecano Luna, ¿quieres ser madre y no encuentras querer que te haga? Luna, ¿quieres ser madre y no encuentras querer que te haga? Y no encuentras querer que te haga? Un hijo Vamos a ver Que te haga mujer Juan Contigo estoy Pues Loli Loli Pues venga, tenemos paloma, palomita, cartas, whatsapp y caliente, caliente Paloma, palomita Pues vámonos con la paloma, palomita Loli Tiempo ¿En qué sala solemos comer palomita mientras vemos una película? En los cines Los cines, correcto Siguiente Tiempo ¿Qué tipo de palomas llevaban información de un lado a otro? Las mensajeras Siguiente Tiempo ¿En qué provincia andaluza ha nacido el torero paloma y linares? En Jaén Correcto, Jaén Última Tiempo Síguela Se equivocó la paloma, se equivocaba por ir al norte Fue al sur Creyó que el trigo era agua, se equivocaba Era agua Creyó que el trigo era agua ¿Tú vengas? Jesús ¿Tú dirás? Ah, Sandra mismo Sandra Pues venga, los temas que tenemos son cartas, whatsapp y caliente 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 Venga, Sandra Vámonos Tiempo Siga los chunquitos ¿Sangre caliente que va por mis venas? ¿Sangre caliente hay y tu olor? ¿Morena? Vamos a verlo ¿Sangre caliente que va por mis venas? ¿Sangre caliente hay como me queda? El olor me quema Seguimos Tiempo ¿Cómo está una persona cuando popularmente decimos que se ha calentado? Cabreado Correcto Cabreado, cabreado Está calentito el tema hoy Seguimos Tiempo Bebida de origen gallego preparada a base de orujo o aguardiente que pasa por el fuego antes de servirse No me sale Piénsatela, te quedan 30 segundos Vale Bebida de origen gallego, base de orujo o aguardiente Bebida de origen gallego preparada a base de orujo o aguardiente que pasa por el fuego antes de servirse Nada, que no me sale Paramos Sí Venga, paramos Es una queimada Una queimada gallega No me hubiera salido ¿No? Pues venga, última Tiempo Sigue Rafael Acarra ¿Será que ya es primavera, caliente, caliente? ¿Será que ya no? ¿Quema? Vamos a verlo ¿Será que ya es primavera? No sé ¿Será que ya no me besas? No sé ¿Será que tienes a otra? Que tus puertas agotan... Ya no me besas Vale Bueno, contigo me quedo Pues... Pues... Loli Loli Pues venga, tenemos cartas y WhatsApp Cartas Loli, vámonos con las cartas Tiempo Persona cuya profesión consiste en repartir las cartas y otros envíos postales El cartero El cartero Que siempre llama dos veces Siguiente Baraja formada por 78 naipes que llevan estampadas diversas figuras y que se utiliza en cartomancia El tarot El tarot, correcto Siguiente Tiempo ¿Quién presentó el programa de televisión Hay una carta para ti entre 2002 y 2004? Isabel Gemio Correcto Última Tiempo Continúa la canción de La Guardia Cartas en el cajón y ninguna es de amor Nunca un príncipe azul Te quiso tanto como yo Vamos a ver Cartas en el cajón y ninguna es de amor Nunca un príncipe azul por tu vida pasó Por tu vida pasó Seguimos Franti Uf Venga, vamos con Sandra Sandra Pues Whatsapp Es lo que nos queda Vamos a ello Ahí estarás tú Por tu edad estarás más ardida de todo esto A ver, a ver Venga Primera Tiempo Imagen Video o texto Con fines caricaturescos que se difunden principalmente a través de Whatsapp Meme Meme, correcto Siguiente Tiempo Whatsapp Proviene de la frase en inglés Whatsapp Que significa Que pasa Correcto Que pasa, que hay Siguiente Tiempo ¿Qué compañía tecnológica compró Whatsapp por 19.000 millones de dólares? Facebook Correcto Facebook Última Tiempo ¿Qué verbo se utiliza cotidianamente para referirse al hecho de intercambiar mensajes de Whatsapp? Chatear No, Whatsappear Ah, claro Whatsappear Bueno, hemos terminado esta fase Vamos a ver cómo ha quedado todo Y a ver quién es el que nos deja esta mañana Vamos a verlo Sandrita Me voy de nuevo Otra vez No me queréis aquí No te queremos aquí Eso es verdad Mañana sí te queremos aquí Mañana ya sí que sí Y voy para arriba De Sierra Nevada Eso es Venga Sandra Hasta mañana Muchas gracias Hasta mañana Pues estamos aquí en nuestra semifinal del jueves Y os tengo que decir una cosa, espectadores Juan y Jesús Posiblemente mañana viernes Se casen ya Llevan ya tres semanas siendo pareja Y esto yo ya creo ya que ellos van jugando A ver si coincidimos juntos otra vez El destino nos lleva El destino El destino ahí Venga Son tres días para parecido estos tres semanas, ¿verdad? Juan, Jesús Loli, Francis Vamos a ver quién sube arriba Pues venga Empezamos con vosotros Opciones Castillo de Bote Castillo de Cote Tiempo ¿Cuál es una fortaleza medieval del municipio de Montellano? Cote, creo yo Con Blanco Castillo de Cote Correcto Castillo de Cote Seguimos Opciones Jaén Málaga Tiempo ¿A qué provincia pertenece el pueblo de Arroyo de Lojanco? Yo sé que Arroyo de la Miel es de Málaga Pero otro arroyo no me suena en Málaga Mira a ver Jaén 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 negro Correcto Correcto Opciones Sevilla, Córdoba Tiempo ¿En qué provincia se encuentra en la localidad de Montellano? Montellano Te lo recuerdo más No me suena Si no sabes Sevilla Si no sabes Sevilla Sevilla Correcto Seguimos Opciones Manuel Adriano Manuel Laureano Tiempo ¿Cuál era el nombre de pila del torero Manolete? Los toros Como no se llaman Manuel Adriano ¿Qué decimos? Manuel Adriano Negro Venga Manuel Adriano Negro No, Laureano No es Laureano Manuel Rodríguez No es Laureano Rodríguez Seguimos Opciones Mi gran cena Mi gran despedida Tiempo ¿Qué película ha protagonizado la actriz sevillana Eloína Marcos en 2020? Mi gran despedida Mi gran despedida Sí, sí La blanca Mi gran despedida Correcta Mi gran despedida Seguimos Opciones Reino Unido Estados Unidos Tiempo Tiempo ¿De qué país son los miembros de la banda de PESMO? Reino Unido Negra Correcto Vamos a hacer un recuentito a ver cómo va el tema Tres, dos Ahí, ahí estamos Seguimos Opciones Opciones Un pingüino Un postre Tiempo Según la RAE ¿Qué es el tolobojo en Guatemala? Un postre Porque pingüino no se sabrá en Guatemala Un postre No Un pingüino Vaya Seguimos El pene Las orejas Tiempo ¿Qué parte del cuerpo de Napoleón fue extraída supuestamente en 1821 por un cirujano inglés? Madre mía ¿Le cortaron la bicha? Vamos a quitarle el pene negro ¿El qué? El pene negro ¿Para qué es lo que ríe el tío? Es que sí Es correcto Te cortaron el pene Pues ya Bueno, las dos orejas también van relacionadas con darle la vuelta a ruedos No sé si Seguimos Opciones José Sacristán Alfredo Landa Tiempo ¿Quién dio vida a Pepe en la película Vente a Alemania, Pepe? Creo que es José Sacristán, ¿no? Sí, sí, sí José Sacristán No Alfredo Landa Vente a Alemania, Pepe Vente a Alemania Alfredo Landa Seguimos Opciones Ángel Demonio Tiempo ¿Cómo se llamó el spin-off de Buffy, Cazavampiros? Se supone que era ante un demonio, a lo mejor Ángel ahora o qué Ángel Ángel Correcto No, era Simple Opciones Día Nacional de Beyoncé Día Nacional de Rihanna La que quiera Tiempo ¿Qué se celebra el 22 de febrero en Barbados? De Beyoncé No sé, que se parecía algo La Siria ¿Qué tú quieras? Día Nacional de Rihanna Correcto Rihanna En teoría Aristóteles era antes que Platón Y a mí, seguidor de Platón, no me suena peripatético Es decir, yo diría Aristóteles Blanco ¿Aristóteles Blanco? No lo sé, no estoy seguro ¿No estás seguro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te fallaba? Yo, verá, Aristóteles creo que es antes que Platón Y Platón era seguidor de Aristóteles Por lógica A mí no me suena que los peripatéticos estos fueran de Platón Por lógica tiene que ser antes que Aristóteles Tiene una ensalada aquí, pero ha acertado Correcto Correcto Mira, el significado de la palabra peripatético sería que pasea Porque así enseñaba Aristóteles paseando Es por eso Mira, casi lo que te he dicho Casi, casi, casi Bueno, pues estamos en la final Y vosotros pues nos vemos mañana Venga, hasta mañana Hasta mañana Pues estamos ya en nuestra final de hoy jueves Y hoy, pues ya sabéis Tenemos un bote estratosférico Un bote de 40.600 Más 500 que ponemos en juego 41.100 euros Soli ¿Tú ya has pasado por aquí? Yo ya Francis ¿Tú ya has pasado por aquí? Como sabemos a qué nos vamos a enfrentar Si os lleváis el bote Pues vámonos directamente a la fin Vámonos Volvemos en dos minutos Sabéis de sobra Pero me gusta repetirlo Que hay que contestar cinco consecutivas Si no, jugamos por 300 Pues vamos, Loli ¿En qué provincia occidental andaluza Se encuentra la pedanía de palmones? ¿En Málaga? No En Cádiz, en los barrios Allí vamos a comer pescadito todo el mundo A palmones Que hay un pescado que esto es para romperse la cabeza Mira para atrás, Loli Hay que ver a la primera Mira, ping, adiós 300 euros Con 300 euros Con 300 euros Ahí para ir a palmones Y comer bien Seguimos ¿En qué provincia oriental andaluza Se encuentra la pedanía de Matagorda? Matagorda La fresa La fresa y todo Buenísimo todo Bueno, seguimos ¿En qué mes se celebra la feria de Córdoba? La feria de Córdoba Uf Bueno, ¿en septiembre? No, en mayo Tú para que no se te olvide más nunca nada Nada Tú en Córdoba La feria, los patios, las cruces Todo en mayo Todo, seguido Tú te vas allí Te vas un mes de vacaciones a Córdoba Y allí está Vale Seguimos ¿Qué grupo de pos malagueño Conocido por su flamenco chill Popularizó el tema Ahí estás tú? Chambao Chambao, correcto Siguiente Dicho de un color semejante al del oro Un color semejante al del oro Dorado Correcto Vamos Dicho de un color semejante al del oro Plateado Plateado Correcto ¿En qué país está la famosa ciudad perdida de Petra? ¿En Jordania? Correcto ¿En qué década del siglo XX se formó la banda de rock? Los Rolling Stones ¿En los 60? Correcto Concretamente en el 1962 ¿En qué grupo musical español cantaba Santiago Ocerón entre los años 80 y 90? Ay, Santiago Ocerón, en Radio Futura Correcto, Radio Futura Cambio profundo Cambio profundo y de consecuencia importante en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados Te la repito Cambio profundo y de consecuencia importante en un proceso o una situación o en la manera en la que estos son apreciados Cambio profundo ¿Puedes repetirla por favor? Sí, te la repito Cambio profundo y de consecuencia importante en un proceso o una situación o en la manera en la que estos son apreciados Cambio profundo o importante en una manera Un cambio drástico, pero no sé Es una crisis Una crisis Claro Cambio profundo, la crisis que tenemos ahora mismo con el bicho Vale, vale, vale Seguimos ¿Qué grupo de música español cantaba aquello de Entre tú y yo, Un diamante es para siempre? Entre tú y yo, un diamante Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo ¿La guardia? No, el norte El norte, ay Vamos ¿En qué provincia andaluza nació el artista y cantante pop conocido como Paco Clavel? ¿Málaga? No, en Jaén Jaén En el pueblo de Inatoraz Seguimos Dicho de una persona, hija o descendiente de europeos nacida en los antiguos territorios españoles de América Te la repito Dicho de una persona, hija o descendiente de europeos nacida en los antiguos territorios españoles de América No sé, ¿cómo lo sé? ¿Criollo? Correcto, criollo Criollo, arriba Sí, sí, te queda ahí, acertado, te quiere quedar al mismo lado Seguimos ¿En qué comunidad autónoma con salida al Mediterráneo se encuentra en la localidad de San Pedro del Pinatar? San Pedro del Pinatar ¿Andalucía? No, en Murcia Murcia San Pedro del Pinatar está en Murcia Sacadito ya para Alicante Ahí estamos Estamos ya a una y estamos en Sierra Nevada ¿Qué escritor jienense exiliado a Sudamérica tras la guerra civil fue autor del poemario de 1961, La propia imagen? ¿Escritor? Perdón, repite ¿Qué escritor jienense exiliado a Sudamérica tras la guerra civil fue autor del poemario de 1961, La propia imagen? No, no se voy a decir Pedro Salina No, fue Manuel Andújar Que fue reconocido como hijo predilecto de Andalucía en el año 85 Seguimos ¿Quién escribió la novela Intemperie adaptada al cine por Benito Zambrano? ¿Quién escribió la novela Intemperie adaptada al cine por Benito Zambrano? Luis Fernuda No, Jesús Carrasco Seguimos ¿Quién dirigió la película Parque Jurástico estrenada en 1993? ¿Estoy en Spielberg? Spielberg Por poco Correcta Spielberg, 300 euros Sube Loli, 300 euros Enhorabuena Enhorabuena, enhorabuena a los dos Enhorabuena Loli y a ti Bueno, mañana estaremos nosotros aquí de nuevo Y con un bote espléndido 40.800 euros ¿Vais a faltar? Yo creo que no Hasta mañana, ser buenos Feliz jueves Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.